muy buenas a todos estamos aquí en nuestro canal a volteo y hoy voy a hacer algo diferente ya sabéis que me encanta desmitificar cosas me encanta hacer el zas en toda la boca en toda la boca entonces hay cantidad de gente que hay un montón de montones de mitos sobre el vehículo eléctrico hay un montón pero montones y hoy voy a desmitificar otro que seguramente habrá gente que aquí debajo escribirá pues eso peguitas le sacará peguitas ya sabéis que en el mundo hay dos tipos de personas los que le buscan soluciones a todos y los que le buscan pegas a todo tenéis que ser del primer grupo este canal es para la gente del primer grupo los que le buscan pegas a todos hay otros canales hay canales en los que están constantemente buscándoles pegas a todo bueno en qué va a consistir el mito de hoy hoy me voy a ir de málaga a madrid y voy a ir sin cargar en ningún cargador de tesla y alguno está diciendo madre mía madre mía pues no la cosa ha cambiado mucho pero mucho además hay empresas como wenea voy a utilizar wenea la red de cargadores de wenea de aquí bueno lo estáis viendo aquí vale de de málaga a madrid hay cuatro sino cinco cargadores para subir estamos hablando de una ruta de unos 500 kilómetros cinco cargadores en 500 kilómetros aproximadamente cada 80 90 a 100 kilómetros tenemos un cargador no he cargado el coche a tope voy a salir con la batería al 57 por ciento ahora lo vais a ver de aproximadamente el 57 por ciento de batería entre 57 y 55 suponiendo no tengo garaje por lo tanto no cargo el coche todas las noches lo dejo en la calle como estos días llevo ya varios días bastantes días sin cargar el coche está al 57 por ciento batería me dice que tiene 263 kilómetros de autonomía con esta autonomía yo voy a salir para madrid no va a salir con la batería no se llena ni nada parecido voy a hacer la primera parada es un cargador de 100 kilovatios de wenea que está muy cerquita de málaga a 65 kilómetros 60 o 70 kilómetros de málaga y aprovecharé para parar un momento me tomaré algo y seguiré para mar para madrid tengo luego cuatro cargadores de camino que cargaré no lo sé en uno de ellos no tengo claro en cuál y esos ya son de 50 kilovatios pero con las autonomías que tienen ahora mismo ya los coches eléctricos que estamos hablando se haría de 3 y el idae 4 el for mustang en ya kia soul con a todos estos coches que andan del orden de 500 kilómetros un viaje como éste aproximadamente tienes que hacer sólo una parada una parada sólo una parada pero yo creo que en 500 kilómetros parar una vez yo creo que es asumible creo entonces pues ese es el plan voy a ahora mismo ya estoy saliendo voy a salir de torremolinos de donde vivo y voy a ir para para el primer cargador de wenea que ahora lo vais a ver y yo creo que el viaje va a costar más o menos el mismo tiempo que me costaría hacerlo en un coche de gasolina aproximadamente haciendo unas paradas normales en 500 y pico kilómetros seguramente voy a hacer dos paradas de 15 20 minutos las dos paradas yo creo que va a salir súper bien vamos allá bueno ya he hecho la primera estoy haciendo ahora mismo la primera parada en el cargador que tiene wenea es el primero que es el que tiene que en teoría es a 100 kilovatios hora aunque no termina de ir a 100 kilovatios hora me está yendo a 66 el otro día en el ford mustang me iba a 72 no tengo ni idea porque ahora me va a 66 pero bueno mira lo vais a ver ahí lo veis he llegado con un 38% me dice que para cargarlo al 90% necesito 38 minutos va al 66 kilovatios de potencia y bueno pues 30 minutos para cargarlo al 90% tengo cinco cargadores a la madrid y hago dos paradas cortas y algunas veces no me queda más remedio que hacer una larga pero bueno estoy cargando a 66 ahora está subiendo 67 68 debería cargar a 100 no sé si es el cargador o es el coche pero bueno 30 minutos me da tiempo para grabar el vídeo que estoy grabando y me voy a aquí detrás hay una cafetería muy chula me voy a tomar una cosilla y continúo la marcha y pararé dos veces lo recomendado en 500 kilómetros 500 y pico kilómetros 15 20 minutos una cosa así así que voy a tomarme algo que no he desayunado y estoy canino y continúo la marcha bueno pues me he tomado una goa cola y he estado media hora media hora cargando y bueno que voy un poquito tengo que hacer otra parada tengo 404 kilómetros de autonomía así que pararé 15 20 minutos ya llegando a madrid pero vamos ya veis que media hora no es nada para llamar por teléfono y un par de llamadas y tomarme algo y continuar la marcha ahora dentro de tres horas volveré a parar otra vez bueno me estáis viendo aquí 252 kilómetros dos horas y media más o menos al sitio que está cerca de manzanares del superchargar de manzanares cerca de los superchargar de manzanares hay una estación otra estación de huelea donde voy a parar porque me falta para llegar a madrid un 10% de batería por lo tanto sólo tengo que cargar un 10% que es muy poco tiempo cargaré un poquito más cargaré un 20% para poderme mover por madrid tranquilamente pero vamos ya os digo que he parado 30 minutos y tenéis que tener en cuenta que yo no he salido con la batería llena porque este viaje lo normal si tú tienes un garaje es salir con la batería llena pero yo lo quería hacer más más difícil todavía suponiendo gente que no tenga un garaje y que salga pues eso como muchas veces salimos con un coche de gasolina con con medio depósito un cuarto depósito y dices pues ya repostaré hay gente que sale que echa gasolina el día anterior para irse de viaje y lo llena el día anterior de irse de viaje pero hay gente que no que sale con un cuarto depósito medio depósito y se va de viaje y ya por el camino repostar el coche pues esto es lo que he hecho yo he repostado he salido con medio depósito y empezó el viaje y nada a 70 kilómetros así de de málaga he parado he repostado y he seguido mi viaje me ha costado vale con un coche de gasolina son cinco minutos diez minutos me ha personalmente no lo cambio los 20 minutos más que me ha costado no lo cambio por nada me quito cambiar bujías aceite válvulas y demás picecitas que se rompen en los coches bueno pues ya he parado en este cargador de wenea contaros algunas cosas importantes sobre el tema de esta parada inicialmente no me ha funcionado bien el wallbox no ha funcionado bien el cargador la verdad es que daba error me decía que no estaba en la ubicación correcta me ha dado varios errores tienen un número de teléfono esta gente y me han dicho había hablado con un chaval muy simpático que se llamaba daniel y me ha estado explicando y me ha dicho que que os comunique que si a la primera oa la segunda no carga que no os volváis locos y no empecéis con la aplicación encender apagar encender apagar que llaméis al número estoy poniendo aquí y ellos reiniciarán la máquina o mirar a ver qué le pasa pero que no os volváis locos porque vais a perder tiempo y ellos lo pueden mirar en un momento y solucionar el problema una vez que he solucionado ese problema no se ha grabado mucho de mi llegada de cuánta batería ha llegado y demás porque la verdad es que venía cañino eran las tres y media y venía muerto de hambre entonces estaba ahí peleando un poco con el cargador y cuando he conseguido cargar es salió disparado he encontrado un oasis un sitio que está aquí enfrente lo estáis viendo aquí en el vídeo y es brutal o sea uff que viene comido qué maravilla estoy comido súper bien ha sido como una iluminación porque venía muerto de hambre aparco aquí que está en un descanso o sea no en principio parece que no hay nada alrededor y ahí enfrente andando a 20 metros tengo un cargador un sitio donde se come de lujo y ha sido como oyea así que nada voy a dejar ya de cargar el coche os quería hacer este pequeño vídeo del cargador este güenea a decirle a la gente güenea que ellos seguramente lo están viendo que estamos a 39 grados hace falta una un techito aquí porque de verdad que mientras ponía en marcha el cargador el world box casi me derrito encima del suelo y se agradecería un tejado aquí un poquito de sombra porque aquí en esta zona hace un calor que no no es ni medio normal bueno voy a parar la carga y continúo para madrid y vamos ya me quedan dos horas para llegar a madrid o menos una hora cincuenta y pues es que me ha dado tiempo justo a comer me he tomado el postre y ya tenía el coche me he pasado de hecho un 15% más de lo que lo quería haber cargado o sea que todavía no podía haber salido más barato yo creo que un málaga madrid por 12 euros de combustible está muy bien muy bien yo quería demostrar en este vídeo que se puede hacer el viaje sin ningún problema por muy poco dinero lo normal es que si tienes garaje lo cargues por la noche que sale muy barato sales al 100% y sólo haces una parada de unos 12 pavos 12 euros yo creo que es asumible me ha costado la comida mucho más que la carga de los coches bueno quería la verdad es que me ha encantado este viaje fácil muy fácil yo pensaba que iba a ser un poco más complicado porque es la primera vez que lo hago yo vivo en mi burbuja de tesla pero hay mucha gente que no vive la burbuja de tesla hay mucha gente que no quiere comprarse un tesla porque no le gustan los acabados porque no le gusta cómo tratar al cliente porque no le gusta la fiabilidad porque tienen muchas cositas hay mucha gente que tesla no le convence pues esa gente que antes la no le convence deciros que os podéis comprar otro coche que no sea un tesla y podéis a día de hoy viajar por españa sin ningún problema en fin bueno espero que os haya gustado este vídeo de mi aventura un saludo desde aquí desde nuestro programa porque hoy ya llegando a madrid y me sobra la batería para aburrir